Chicos, el día de hoy ha salido un nuevo SBC de jugador, este Mavibi que ya lo teníamos chetado en su versión de 88, una mejora de 4 puntos, así que vamos a estar revisando lo mejor, lo peor, que tanto vale la pena con respecto a su precio y si es que ha valido las 55 mil monedas que ha costado en medias. Dicho esto chicos, quiero decirles que estamos en directo todos los días como siempre en la plataforma morada y ante cualquier duda, cualquier pregunta me pueden contactar por mis redes sociales chicos. Ahora si gente, antes de empezar como siempre, un mensaje de nuestro sponsor. FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas, es rápido, fácil y sencillo, simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento, fifacoin.com es tu mejor opción. Bueno chicos, tenemos a este Steffi Mavididi, jugador de 1,82m, elevado en ataque, medio en defensa, bueno jugó Rakes, 4 skills, 4 de pierna mala y una de las cosas que quiero acá hacer un hincapié es que yo sé que hay gente que se queja de que no le han agregado 5 skills o no le han agregado 5 de pierna mala y que tenemos muchos jugadores con 4 y 4 y yo lo entiendo. También tengan en cuenta que no es un precio elevado, es un precio de 50k y con lo que me concierne yo hubiese preferido muchísimo más el hecho de que le hubiesen puesto 5 skills y que hubiesen elevado el precio al triple, que cueste no sé 150, 120, pero la mejora de skills creo que era necesaria. Sobre todo por el hecho de que hay muchos jugadores con esas características y creo que es un poco complicado pues el competir en ese aspecto con el resto de cartas. Pero como pueden ver acá chicos, en 4 partidos ha marcado 16 goles y ha dado una asistencia, así que son números bastante buenos, ya de eso vamos a hablar a continuación. Lo que sí les quiero decir es de que su posición original está como MI, luego lo he podido cambiar a DC y solamente puede jugar por banda izquierda o de delantero centro chicos. Así que vamos con los atributos donde tenemos un ritmo de 97, la verdad es que es un jugador bastante veloz, bastante rápido, tengan en cuenta que tiene estilo de corrida como controlado, no es explosivo ni es lenti. Así que si alguno de ustedes está esperando pues ese toque extra que le da el explosivo, no lo tiene, pero aún así creo que el rendimiento en ritmo está muy bien. Luego en tiros tiene una buena posición de ataque, tiene una buena definición de 92, me ha gustado muchísimo la definición para lo que podría esperar. Bueno también mucho tiene que ver la fuerza de tiro que maneja que es de 96, que muchas veces no va tan direccionada, pero por la potencia que lleva se llega a colar dentro del arco. Sobre todo cuando le he pegado el primer palo, la verdad es que ha respondido muy bien, igual todo eso lo van a ver en el recuento de imágenes. También tenemos a nivel de pase una buena visión, buen pase corto, un pase largo normalito, tengan en cuenta que es extremo, no va tampoco a pegarle tanto al pase, va a buscar asociarse quizá con un delantero más o correr por banda. Y luego en regate tiene una muy buena agilidad, un balance que está bien, reacciones de 88, control de balón de 92, un regate de 94 y una compostura un poquito baja de 88. Aún así se las ha podido ingeniar para que muchas veces haya podido marcar el gol pese a que no esté del todo perfilado y ha habido otras veces en las cuales sí he podido anotar ese 88 de compostura. Así que en la compostura yo voy a decir que es normal, no es nada destacado tampoco. Y defensivamente solo tenemos un KBS de 99 que a decir verdad por la talla tampoco es que vaya a ganar tanto, aunque tiene un salto de 90, pero tengan en cuenta que hay muchos centrales que aparte de medir un metro 85, 86, tienen 99 de salto y se dificulta muchísimo el poder ganar. Eso sí tiene una muy buena energía de 90, yo creo que para los Warrix que maneja está más que suficiente, no van a tener ningún problema. Y tiene una fuerza de 93 que para el 1 contra 1 va muy bien. Eso sí le falta un poquito más de agresividad y en los rasgos del jugador solamente tiene como destacado el tiro con el pie exterior chicos. Vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que ha sido este Mavididi y ya les voy contando de qué tanto me ha gustado este jugador y por qué deberías o no hacértelo. Bueno chicos, hablando un poquito más a fondo de lo que ha sido este Mavididi, la verdad es que hay cosas que me han gustado mucho, sobre todo la potencia que tiene cuando prende carrera, la verdad es que es un poco complicado poder pararlo. Creo que tiene cualidades muy positivas con respecto a la definición y eso se ha visto a la manera de poder definir, sobre todo el tiro cruzado me ha gustado mucho. También cuando ha tenido que colocar, la verdad es que he visto que lo ha hecho bastante bien y eso que tiene un efecto muy pobre de 78, en un par de veces me lo ha podido hacer de muy buena forma. Pero creo que en general lo que más se va a poder aprovechar este Mavididi es como revulsivo chicos. Yo siento que este jugador en su mayoría no va a ser titular en la gente que se haga este SBC. Creo que su posición va como revulsivo, meterlo en el minuto 60, 70, cuando ya los defensas rivales estén cansados y con ese 97 de ritmo poder aprovechar su velocidad gente. Se parecen mucho a cartas anteriores que hemos tenido, como lo ha sido Delufeu, el mismo Berwin que salió en Tots de la Liga de la Comunidad, o en Tots de la Liga Holandesa. Así que creo que este Mavididi viene a pelear el puesto de revulsivo a muchas de las cartas que ya tenemos. ¿Es una carta buena? Sí, es una carta buena. El tema es que hay muchas cartas en el mercado con las mismas características y no siento que haya un factor diferencial. Y bueno, ustedes me podrán decir, oye, pero tiene muy buenos números, en 4 partidos ha podido marcar 16 goles, siente un jugador muy rápido, muy bueno. Y sí, pero ese mismo detalle lo puedo aplicar a prácticamente la mayoría de jugadores que tienen las características de 4 y 4 y que han salido en las últimas promos. Por lo cual, pues yo no lo vería como una cuestión obligatoria, sabiendo que en los próximos días, en los próximos semanas de Tots, que todavía queda la Serie A y quedan los Tots Ultimate, puede salir un jugador mejor, al menos con 5 de pierna mala, con 5 de skills, que tenga un factor diferencial con respecto a este Mavididi y que podría valer un poquito más la pena. Con esto no quiero decir que Mavididi no lo valga, lo vale, simplemente creo que el mercado de revulsivos y de jugadores con estas características está un poco saturado. Que para mí sería difícil cada semana que salga un SBC así decirles, oye, vale la pena, háztelo, vale la pena, háztelo. Porque al final sería repetir lo mismo una y otra vez. Así que véanlo por ese lado, véanlo que si alguno de ustedes ya tiene jugadores con características similares, como los mencionados anteriormente, pues como que no le vería tanto el sentido de hacerse este Mavididi. Pero si por el contrario buscas un delantero titular para tu liga francesa y no te alcanza para David, yo creo que este Mavididi puede ser una muy buena opción, chicos. Es un jugador con mucho gol, con mucha definición y que a veces las estadísticas pueden ser un poquito engañosas, porque cuando ya lo pruebas in-game te das cuenta que gana en muchos factores que a principio puede ser que no sean muy notorios. Por lo demás, gente, es una carta difícil de linkear, o al menos difícil de darle ese strong link. Acuérdense que no hay ingleses usables ni jugadores del Montpellier. Y bueno, los ingleses usables no están en la liga francesa, no están en la Premier o están en la Bundesliga con ese Beldington. Así que ya saben que para la química sí que van a tener que meter varios jugadores de su misma liga o de su misma nacionalidad, siempre y cuando no tengan un ícono inglés, que dudo mucho porque la mayoría son F a día de hoy. Así que en términos generales, chicos, una carta bastante divertida, yo diría este Mavididi, bastante buena, con un rendimiento muy, muy bueno. Pero acá viene la conclusión, chicos. Háztelo siempre y cuando necesites un delantero de estas características, no tengas revulsivos. Hace tiempo que no te has hecho un SBC con jugador 4 y 4 con velocidad y tiro. Pero en caso contrario que tú seas un meta whore, o alguien que busque siempre lo mejor en cuanto al meta, pues definitivamente el no tener las 5 skills hacen que este Mavididi no sea la mejor opción en cuanto a revulsivo, y mucho menos como para titular. Creo que incluso en esa posición hay jugadores que se pueden sentir un poquito mejor. Eso sí, en movilidad, pese a que no tiene las mejores estadísticas de regate, lo he sentido bastante bien. Y comparándolo con mi delantero que ha estado antes de él, o bueno, con el que lo he estado reemplazando, que es Ronaldo, la verdad es que hoy este Mavididi por 50k, por 55k, se me hace una opción muy, muy tentadora. Así que yo les voy a decir de que de todas maneras vale la pena, pero que valga la pena no quiere decir que lo vaya a recomendar a todo el mundo, ya saben justamente por las características que ya he mencionado. Así que si alguno de ustedes quiere llenarse la banca de jugadores con 4 y 4, adelante. Hagas este Mavididi y el resto de jugadores de 4 y 4 que van a seguir saliendo, porque ya saben que es el tipo de jugador que ella siempre suele meter en SBC. Pero aún así, yo sé que lo van a disfrutar, sé que van a divertirse mucho con este jugador, así que está totalmente recomendado. Hasta aquí el video de hoy chicos, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.